Bienvenidos amigos a la información para el 5 y 6 dominical en el hipódromo La Rinconada en su programa Haki Maípica con la información de las carreras nacionales, las americanas también y también el béisbol de las grandes ligas. Vamos con la información del 5 y 6 de este domingo, unas carreras que algunas lucen parejas, otras no se ven tan parejas pero recuerden que hay que sellar el 5 y 6 porque semana a semana sigue pagando buenos dividendos el 5 y 6 nacional apoyando nuestro hipismo. Vamos con el pronóstico en la quinta competencia primera válida al juego el 5 y 6, este número 13 Strain Monster, número 13 el de Gabriel Márquez con Robert Capriles. Bueno, animal que desde el principio de su campaña lo tienen por un campeón incluso dicen los que eran sus antiguos dueños porque sabemos que este animal era del Stutt, la fortaleza y bueno, luego fue vendido, negociado y fue comprado por el Stutt Don Rafael. La gente del Stutt la fortaleza llegaba a decir que este Strain Monster era mejor que Strain Max. Ya ustedes saben lo que ha hecho Strain Max y bueno, en esta oportunidad de este número 13 Strain Monster se mantiene invicto en cancha impecable, un animal que viene muy aliviado para esta competencia porque él no ha hecho mayor campaña, no ha tenido más carreras porque ha tenido problemas físicos bien sea en sus tendones. Así que este número 13 Strain Monster, su último ejercicio, como se ha visto entre semana, el día jueves, parecía bueno un Ferrari, este número 13 Strain Monster porque quería arrancársele a su traqueador Gabriel Barrios de la gran condición que atraviesa este ejemplar. Una carrera que luce a su compleja antojo. Es cierto, son 100 metros más, 1300 metros, pero este animal, con tomar la punta, hacer su carrera, relajarlo en esos primeros 400, 500 metros Robert Gabriel Barrios va a ganar fácilmente este número 13, Strain Monster número 13, la primera válida al juego del 5 y 6. Así que es una línea para abrir ganando en las combinaciones económicas del 5 y 6, este número 13 Strain Monster número 13 porque de verdad el lote, los rivales no le van a exigir mucho para la calidad que tiene este animal. Así que línea para el 5 y 6 a jugar con todo este número 13, Strain Monster número 13 en la primera válida al juego del 5 y 6. Pasamos a la segunda válida. Vemos una carrera donde se dicen muchas cosas. Participa esta número 6 es Queen Strawberry la semana pasada, línea nacional. Sabemos todo lo que pasó con esta yegua y está en averiguación, el jinete Jefferson Díaz denunciado por el entrenador Radamé Santamaría y ahora corre seguido esta Queen Strawberry, la del MM, ahora con Jaime Lugo, 56 kilos. Es una yegua que va a estar decidiendo la competencia, pero para mí una yegua que puede poner a pagar el 5 y 6 y va a estar corriendo bien. De correr en velocidad, de tomar la punta, está número 5, victoria de oro número 5. Esta yegua del maestro Antonio Velardi con Cindy Carrero, liviana en el handicap. Una yegua que luce transformada en la cuadra de Velardi. Va a ser difícil de vencer esta número 5, victoria de oro número 5. Y su única rival para mí, la número 6, Queen Strawberry número 6. Bueno, por lo que ya todos sabemos, es la yegua que viene amenazando con una victoria. Y me quedo con estas dos en la segunda válida. El 5, victoria de oro y el 6, Queen Strawberry en la segunda válida. En la tercera válida, una prueba bastante pareja. Unas yeguas que se ganan entre ellas, ganadoras de una, yeguas que vienen figurando. Les ha costado salir de este lote de ganadoras de una. La número 1, Mon Caribbean número 1. No tomen en cuenta su última. Una yegua que es buen video. Corrió totalmente comprometida. Está número 1, Mon Caribbean. En esta oportunidad, Ramón García monta a Kelvin Arai. Una yegua que fue al pique del aparato viéndose extraordinaria. Está número 1. Va a estar decidiendo con toda seguridad. La número 2, Blossom Dreams número 2. Esta yegua era dato corrido en su última. Y llegó a cuerpo y medio de la yegua Maverick en esa oportunidad. Ahora va a la segunda carrera en esta cuadra de Roendi Gámez. La yegua se ha visto mucho mejor. Y en su ajuste desde el aparato, viéndose muy bien. Está número 2, Blossom Dreams. A estar pendientes con esta y a colocarla en el 5 y 6. Esta número 2, Blossom Dreams. Y una tercera marca en esta tercera válida, pareja, complicada. La número 7, Reinas Isabelas número 7. Una carrera donde se puede presentar velocidad y pelea entre esta yegua Astra, la yegua Mon Caribbean, la misma cúbica. Y de haber un tren un tanto violento de competencia en esta tercera válida, esta las puede cazar abajo esta número 7, Reinas Isabelas. Así que en números, el 1, Mon Caribbean. El 2, Blossom Dreams. Y el número 7, Reinas Isabelas número 7. En la tercera válida del juego del 5 y 6. La información del 5 y 6 dominical acá en su canal, La Hacima Hípica. Recuerden suscribirse y darle like al video acá en su canal, La Hacima Hípica, con toda la información para este juego del 5 y 6 nacional del día domingo. Pasamos a la cuarta válida. Una prueba bastante pareja donde lucen abiertamente este número 3, Fast Black número 3. Bueno, hasta cuándo con este Fast Black, otro del MM de Radame Santa María, es el más rápido del lote. El va a salir y va a entrar en la recta cómodo. Este número 3, Fast Black. Su único rival es el mismo. Es decir, este jockey, Abraham Montes, lo que tiene es que controlar la velocidad y se les puede venir de extremo a extremo este número 3, Fast Black. Pero como es un animal que en los metros finales tiende a aflojar, vamos a acompañarlo con el número 2, MyFlyingMain. Número 2, el de José Gregorio Querales, el pupilo del Azatlán, un animal que viene mejorando y todos estos caballos del Azatlán en manos de José Gregorio Querales han mejorado una enormidad estos pupilos del Azatlán en esta nueva cuadra. El 2, MyFlyingMain. Muy bien. Hace 15 días, la semana pasada, listo para estar decidiendo este número 2, MyFlyingMain. Y un tercero, el número 8, MasterSpeak. Número 8, puede ser una sorpresa ya que es el que va a atropellar en los metros finales de aflojar al final este número 3, Fast Black. Así que 3 en esta cuarta válida, el 2, MyFlyingMain. Y el 3, Fast Black. Y el número 8, MasterSpeak. Número 8, el de Ismael Martínez en la cuarta válida del 5 y 6. Pasamos a la quinta. Número competencia, quinta válida del 5 y 6. Una doble fórmula para mí. El número 1, GSEC. Número 1, el de Duckwin Fernández con Jaime Lugo. Un animal que viene de una operación. Siempre se ha esperado mucho de este número 1, GSEC. Por cancha, luego de esa operación, se ha visto extraordinario. Muy bien, muy recuperado, muy bonito, muy ganoso este número 1, GSEC. Número 1. Y su único rival, para mí, sería el número 7, The Big Carlucho. Número 7, otro animal de polémica. Que está en averiguación, porque en la carrera anterior, en toda la recta final, el jinete Michael Rodríguez solamente lo traía agarrado, sin utilizar el látigo, sin arriarlo. Y debido a eso, se abrió una averiguación. Vuelve nuevamente este de Ricardo Rosillo. Ahora, con Daniel Hernández, buscaron el descargo y es la velocidad de la competencia. Y se les puede venir de punta a punta este número 7, The Big Carlucho. Así que, el 1, GSEC. Muy recuperado luego de su operación. Y es bravo este número 1, GSEC. Y el número 7, The Big Carlucho, que es la velocidad. Y se les puede venir de extremo a extremo. En la décima competencia, sexta válida al juego del 5 y 6. Cerrando así, las válidas, para este día domingo, en el hipódromo La Rinconada. Una prueba muy pareja. De verdad, un lote que, bueno, uno no sabe ni por dónde comenzar. Porque a estas yeguas les ha costado salir de perdedora. Pero vamos a simplificarlas con una súper perfecta. El 4, Miss María Daniela. Una yegua que es tremendo video. Un total descaro. Su última competencia, la conducción del aprendiz Dani Hernández. Que en la partida, la recoge de una vez. Ustedes pueden ver el video donde ganó en esa oportunidad negociada. Y toda la carrera venía desconectada con el lote. Tanto así que fue denunciado el jinete Dani Hernández por el entrenador Luis Martín. Ahora montan a Quevedo. Y la yegua es una de las que va a estar atropellando al final. Con este Yoki Quevedo no da ningún tipo de ventaja. Porque va a estar corriendo cerca de las punteras. Así que pendientes con esta número 4, Miss María Daniela. El 6, Doña Vero número 6. Esta pupila de Aldo Traversa. Se viene acercando poco a poco. Y puede salir en velocidad. Esta número 6, Doña Vero número 6. Y puede ser una sorpresa en esta sexta válida. La número 6, Doña Vero. Seguimos con la número 9, Lady Pianes. Número 9. Es la lógica del lote. No pudo en su última competencia. Una yegua que ya ganó en este lote. Fue distanciada. Y desde ahí le ha costado nuevamente ganarle a este lote. La número 9, Lady Pianes. Que es la yegua lógica en esta competencia. Y cierro con la número 11, Matemática número 11. La de Carlos Arocha. Una yegua que puede ser una sorpresa. Porque en sus dos últimas. O sus tres últimas. Son competencias que han sido regularmente buenas. Y por lo general, en este lote de perdedoras. De cuatro y más años. Gana la yegua que vienen atropelladas. Y esta Matemática puede sorprender en los metros finales. Sexta válida pareja. Los que puedan colocar más yeguas, colóquenlas. Porque hay que asegurar. Y ninguna de estas yeguas es garantía. En resumen para mí. El 4, Miss María Daniela. El 6, Doña Vero. El 9, Lady Pianes. Y el 11, Matemática. En la sexta válida al juego del 5 y 6. Es la información de la Háquima Hípica. Para este día domingo. En el 5 y 6 del Hipódromo La Rinconada. A sellar, a sellar el 5 y 6. Porque semana a semana sigue pagando buenos dividendos. Así que, éxitos para todos. Y muchas suertes. Este día domingo en el Hipódromo La Rinconada. Y recordándoles. La línea. La auténtica línea. Para jugar con todo. En la primera válida. El juego del 5 y 6. El número 13. Strain Monster. Número 7. Un total campeón. Un Ferrari. Este del Gaby Márquez. Con Robert Capriles. Es la auténtica línea. Al juego del 5 y 6. Este día domingo. En La Rinconada. Así que, éxitos para todos.